El día de ayer ha sido la inauguración, hoy día estamos empezando con los partidos. Son seis delegaciones que nos están visitando y vienen a competir para ganar una plaza en el campeonato mundial que va a ser la Quintarilla. El torneo empezó el día jueves, hoy, y termina el día domingo aproximadamente a las dos de la tarde. Sí, así es, estamos aquí con los mejores deportistas de Bolivia. Es un nivel espectacular que tiene, es una antesala a lo que va a ser el mundial. Sí, sí, así es, va a ser acondicionado totalmente, tenemos muchos requisitos que hay que cumplir y hay que empezar a trabajar después de este nacional. No tenemos el apoyo de instituciones, pero vamos a buscarlo, nosotros no recibimos plata de ningún lado, nosotros tenemos que generarla para poder cumplir los requisitos que nos pide la internacional, entonces tenemos un trabajo arduo para poder conseguir todo lo que se necesita. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con el municipio que nos está apoyando al 100%, el viceministerio que también nos vamos a sentar recién y bueno, esperar que la gobernación también se una a este proyecto que tenemos que es el mundial. Estamos esperando la confirmación y el pago de los 30 mil dólares que es el requisito para ser sede del mundial. El viceministerio, el viceministerio de deportes se hizo cargo del pago. Bueno, invitar a toda la población tarijeña a asistir al campeonato nacional junior que es aquí en la ciudad de Tarija, es en el complejo municipal de Racquetball en la avenida Integración, a una cuadra del Megacenter. No se van a arrepentir, es un nivel espectacular el que tiene Bolivia y lo pueden venir a ver, los invitamos.